El tiempo va dejando huellas en mi vida quizás lentamente Pues la verdad no quiero perderte Ha cerrado mis sentimientos, una cruz en mi vida yo llego Y ese recuerdo vive conmigo Quise un besito y te diste la vuelta Hoy de nuevo cerraste la puerta Quizás mañana más tarde será cuando te acuerdes de mí Intenté seguirte en la corriente Ni un saludo me diste siquiera Quizás mañana más tarde será Quise un besito y te diste la vuelta